Este segundo grupo de copleros y ya casi llegan las candidatas al reinado internacional del colopo y el contrapunteo. En Tarima, Careador y Miguel Rojas. 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 Seguidamente estarán Libardo, Alexis Zanabria y Gerardo Leal. Y así culminamos ya esta parte de eliminatoria del grupo de copleros. Un saludo muy especial para todos nuestros patrocinadores. Concejal Alexis Álvarez Pajarote, su concejal joven con nuevas ideas. Abogados asociados, doctora Midier Rojas, doctora Andrea Uribe.